Bueno, continuamos con nuestro laboratorio número 3. Vamos a utilizar la misma topología del laboratorio número 2, pero ahora vamos a agregar la configuración de la red inalámbrica. Vamos a utilizar la WLAN 1 que corresponde a la interfaz de 2,4 GHz con el estándar 802.11n y la misma configuración se puede realizar también con la WLAN 2 que este equipo provee que trabaja con el estándar 802.11ac que es la banda de 5 GHz. Pero vamos a hacer la configuración especialmente con la interfaz WLAN 1. Le vamos a colocar un nombre de red inalámbrica con un SSID llamado red-central. La contraseña que vamos a ocupar va a ser WPA2 y vamos a utilizar redes 1, 2, 3. Y para el direccionamiento HCP para los hosts inalámbricos vamos a ocupar la 192.18.100.24 que va a ser la dirección de red y por lo tanto vamos a configurar un servidor de HCP para la red inalámbrica. Bueno, los invito, vamos a la configuración de nuestro router MikroTik con nuestra red inalámbrica. Bueno, ahora vamos a ver la configuración que ya tenemos que hicimos en el laboratorio número 2. Vamos a ver que ya tenemos nuestras interfaces LAN-WAN configuradas. Al mismo tiempo tiene el NAT configurado, tiene el direccionamiento IP, tanto en el mundo LAN como WAN. Y vamos a configurar la tarjeta inalámbrica. Vamos a ir al menú wireless. Vamos a ver que tenemos dos tarjetas. La WLAN 1 en la banda de 2.4 GHz. Y la WLAN 2 en la banda de 5 GHz. La primera trabaja con 821N. Y la segunda con 802.11 AC. Ambas están deshabilitadas por defecto. Para activar la interfaz vamos a seleccionar el botón de un ticket que dice Enable para activarla. Ahora que ya la tenemos activada vamos a hacer doble clic sobre la interfaz. Nuestra interfaz como tal que tenemos configurada y que vamos a configurar. Vamos a elegir la opción en la solapa WIRELESS. Y el modo que aparece por defecto es STATION. Para configurar vamos a seleccionar la opción APBREACH. En la banda vamos a elegir 802.11 N. BGN para que trabaje con cualquiera de los estándares tanto B o G anterior. Para el ancho de banda de canal vamos a elegir 20-40 EC. La característica de EC que trae es que las frecuencias son distintas a la opción C. Vamos a ver en el EC viene configurada la frecuencia para que sea de manera automática. Para que el equipo cada cierto periodo de tiempo escanee cual es el canal más desocupado. Y vemos los canales que están seleccionados en el estándar EC. Y también si verificamos ahora el estándar C vamos a darnos cuenta que los canales son distintos a los que están en el estándar EC. Por lo tanto vamos a dejar en modo auto la frecuencia para que seleccione el equipo. Vamos a usar la opción EC. Como tal LSSID es red central. Red guión bajo central que va a ser la que vamos a localizar. Y vamos a mantener los demás parámetros por defecto. Vamos a aplicar. Y le vamos a decir OK. Y una vez que ya tenemos configurada podemos verificar si es que aparece nuestra red inolámbrica. Como red central. Ahí ya la tenemos. Vamos a conectarnos. Y vamos a ver si tomamos direccionamiento. Pero si se dan cuenta si bien se puede conectar no tiene direccionamiento IP. Por lo tanto es importante que a esta red inolámbrica lo mismo que hicimos con la interfaz LAN. Nosotros le configuremos un servidor DHCP. Para eso vamos a elegir la opción de IP. Address. Vamos a seleccionar la interfaz WLAN1. Y vamos a agregar la dirección IP 192.168.100.1. Slash 24. Que es una dirección útil. Y al aplicar nos coloca la dirección de red. Le decimos OK. Y ya tenemos nuestra puerta de la interfaz WLAN1. Que va a ser el default gateway de los hosts inolámbricos. Ahora vamos a la opción de menú IP. DHCP server. Vamos a elegir un DHCP setup. Vamos a seleccionar la WLAN1. Le vamos a decir next. Y aquí nos da la opción de red. La 192.168.100. Slash 24. La 100.1 de gateway. Nos va a dar el pool que va a entregar inolámbricamente. Desde la 100.2 a la 100.2.54. Nos entrega los DNS que provee nuestro proveedor de servicios. vamos a agregar el 8.8.8.8 y el 1.1.1.1 como DNS alternativos el tiempo lo vamos a mantener por defecto y ya tenemos configurado ahora nosotros como no tenemos ningún host conectado nuestro servidor de TCP aparece de color rojo por lo tanto ahora sí vamos a seleccionar nuestra red central le vamos a decir conectar y vamos a esperar que se realice la conexión como tal si se dan cuenta ahora el DSCP está con color negro porque ya hay un host conectado en las propiedades de red podemos ver las configuraciones que pueda tener y vamos a ver que se asignó la 192.168.105.4 ya los servidores DNS por defecto más los dos nuevos que colocamos y ya tenemos nuestra red conectada pero nuestra red no tiene seguridad inalámbrica por lo tanto ahora vamos a configurar en la opción de wireless existe la solapa security profile en security profile nosotros ya tenemos una opción por defecto la cual no vamos a modificar ni eliminar vamos a adicionar y vamos a seleccionar nuestro perfil número uno que va a ser el nombre que le vamos a colocar la asignación va a ser por claves dinámicas vamos a seleccionar WPA2 con PSK que significa clave pre compartida y la clave va a ser redes 123 con la R mayúscula para conectar y ya tenemos configurado nuestro perfil uno con claves dinámicas solamente con WPA2 con AES que es la encriptación que por defecto tiene WPA2 y que el estándar 802.11i nos pide que tengamos en la configuración de redes aplicamos y ok y ya tenemos nuestro perfil uno creado ahora este perfil debemos asignarlo a la interfaz WLAN1 hacemos doble clic y donde dice perfil de seguridad o security profile nos damos cuenta que aparece nuestro perfil número uno lo seleccionamos aplicamos y ok y ahora verificamos la conectividad si bien aparece red central conectado la vamos a desconectar y vamos a conectarnos a nuestra red y les dice que no se puede conectar vamos a intentarlo nuevamente red central le vamos a decir conectar y ahora nos pide de clave R mayúscula de redes 123 nuestra contraseña le decimos siguiente y está seleccionando y nos dice que está conectada a nuestra red número 3 ya que está conectado ahí vamos a verificar nuevamente si red central 2 que está conectada dice y estamos ok hacia las propiedades nuestra red ya tomó los parámetros haciendo 54 y tenemos nuestra conexión inalámbrica ya hecha por lo tanto en wireless podemos ver ahí nuestros perfiles de seguridad que fue creado ya tenemos las características como tal y podemos ver nuestra configuración y esa es la configuración de una red dinámica este mismo proceso también lo podemos hacer con la WLAN2 también se puede activar pero ésta trabaja en la banda de 5 viajeros y sólo se van a poder conectar dispositivos que tengan esa tarjeta inalámbrica con ese estándar habilitado como tal todo el sitio no 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 Gracias por ver el video.